Música Tengo poder trabajar hace 30 años en Naparrales Vallejo Bueno, lo que me motivó a trabajar es la necesidad de trabajo Necesitaba sacar adelante a mis hijas Son tres, a las cuales yo las he educado con este mismo trabajo Las he sacado adelante, ahora son unas profesionales las tres Esta es la historia de Fanny Lanusa Una mujer que desde muy joven se convirtió en madre soltera Viéndose obligada a trabajar duramente para sacar adelante a su familia Sin importar los desvelos Luchar por sus hijas a costa de todo ha sido su principal objetivo Aquí mi rol es venir a las 4 de la mañana E irme a mediodía o después viceversa Vengo a las 12 y salgo a las 7 de la noche Ese es un rol de todos los días Una semana paso de una madrugada y otra paso de una tarde El compartir años de su vida trabajando en un sector no muy común para mujeres No ha sido obstáculo para dejar de luchar y seguir adelante Aquí en la Parra del Vallejo somos un gremio de varones y la mitad de mujeres Todas son como 28 mujeres y el resto en varones Trabajamos con socios y el gremio de choferes que son los que trabajan en el buce Y ese es mi trabajo, despachar las unidades Darles su rol a ellos Trabajan y aquí hay un mutuo respeto entre ellos y nosotros El trabajar en el sector transporte no es nada fácil Pero Dios siempre le ha presentado oportunidades positivas para no dejarse vencer No dejarlas crecer, dedicarme solo a trabajar Porque antes yo trabajaba desde las 3 de la mañana y hasta las 10 de la noche No las miré, no conviví con ellas mucho tiempo Solo las llegaba, las miraba dormidas, medio día llegaba y un rato Y las vivía con ellas pues un rato Y después me iba a trabajar, ya llegaba a las 10 de la noche Ese era mi trabajo, pues, andar trabajando en el bus como hombre Porque yo tuve una unidad y con esa unidad pues yo la saqué adelante Para que ellas pudieran darles, llevarles la comida Poderles dar un poco de educación La clave principal para seguir adelante sin temor a nada Ha sido mantener hasta la fecha una actitud positiva Pues yo pues me siento muy orgullosa pues porque Yo solo he trabajado y he sacado a mis hijas Trabajando aquí en la cooperativa pues he hecho mi casa He formado a mis hijas El trabajo no es digno de uno, pues de las madres Para seguir luchando para los hijos Que sigan trabajando y si pueden seguir estudiando Pues que estudien para darle un futuro mejor a los hijos Más los niños pequeños que vienen para arriba Entonces hay que seguir luchando por ellos Trabajar dignamente Sin duda alguna, doña Fanny es una mujer que demuestra Y transmite valentía Convirtiéndose en una madre ejemplar Y en el principal motivo para que sus hijas hoy en día luchen por ella Con imágenes de Michael García Para De Sol a Sol, Cornelia Suárez